A partir de ahora en el canal, una vez al mes habrá un vídeo llamado El Locapso del mes Tú puedes ser el siguiente Donde Chumino te llamará, te intentará trolear ¿Conseguirás no caer en su trampa? Dale like si quieres ser el próximo Vamos a hacer esto por los LOL Ok, vamos a probar algo diferente Hola, ¿qué tal Laura? Hola ¿Qué tal estáis chicas? Bien Bien, estoy aquí jugando con un amigo que he conocido ahora en el server Un poco ¿Cómo se llama? Eh, Gamer Pero os tengo que contar una cosa Eh, por cierto, un día a ver si os consigo hablar con Chumino, ¿vale? Es que hoy no está Está en el servidor No, pero porque me ha contado por WhatsApp que le tengo que le han hackeado la cuenta Y que lo tiene que hablar con el administrador hoy Te lo juro, porque la contraseña que tenía era súper fácil Joder, tío ¿Cuándo nos lo vas a presentar? Joder, no sé No me agobies Joder, tío Me dijiste Relájate, relájate Mañana, mañana A ver, hablo con él Es que hoy estaba entrenando o haciéndose una paja o algo Gamer, ¿no saludas a estas chicas o qué? Sí Es que estoy aquí ¿Qué vos? No veáis, cabrones, que tiene un problema Se están riendo de mí No, tranquilo Es que tiene un problema Se llama Álvaro Álvaro, no te preocupes Que siempre te pasa lo mismo Pero entiéndelo Que la gente lo ve raro Pero no te preocupes Vale ¿A que no os reís de él, chicas? No Ah, vale Y vosotras, ¿cuántos años tenéis? Madre No os riáis, joder Pobrecito Que siempre le pasa lo mismo Coño, tiene ella vergüenza hablar Laura ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha hecho una pregunta? Joder, mi amigo Y no le respondéis Porque normalmente se sienta mal Yo tengo 13 Gamer, si te da vergüenza no hables Lo entiendo, tío Vale Joder, tío Ya lo habéis hecho Ya me habéis jodido, tío Le traigo aquí para que hable con gente Porque no habla con nadie Que está súper marginado Y os reís de él Yo he perdido la misma mamá Es que... Debo decirle perdón o algo Que joder, que me va a dar a mí toda la tarde Laura, ya que te has reído No le puedes decir perdón o algo Pero que yo no me estoy riendo Que a vosotros si os gusta esto Vais a fliparlo Es que os... Vamos, ya ve Pero el chumino es una mierda ese, eh No A ver, es que este es el que le da dislike en los vídeos Pero vamos, ni caso A mí no me gusta Le doy dislike a todo Gamer, deja chumino Joder, que a ti no te ha hecho nada, tío Laura, ¿a ti te gusta chumino o no? Sí Pues ya está, es que este es el que le da tonto Mira lo que he hecho A mí no Mira Es chumino, Laura, joder Qué guapo, tío Eres el puto amo Mira Mira la polla Cállate que está muy pobre Hostia, que sea tu madre Pues yo, mira Al chumino le cogía Y le arrancaba los pelos así de la polla Mordiscos Tú que le hacías Mira Le quitaba los pelos así a mordiscos Yo quiero que me presentes Que te lo va a presentar Ay, tío Pero te gusta la pollita que le he hecho Pequenita, como la tiene Sí, sí, sí Muy bonita Pues yo le reventaba Yo si tuviera chumino delante Es que vamos ¡Me lo follaba! Tú que le hacías, Laura Al chumino este Eso es lo mismo Eso es lo mismo ¿Lo mismo? Lo mismo, lo mismo Joder, pues luego le paso tu whatsapp Y te lo haces Pásame su whatsapp, tío ¿Y le besarías? Qué asco Qué asco con pavas Me das una paraguas Y es que no tengo nada A ti no te doy nada Vale, halo A ver Quiero subir al mirador para verlo bien Porque desde arriba flipas como se ve la polla Que es que tú eres muy lista, Laura Aquí en llamada Pero luego seguro que en la vida real eres una tonta ¡Ey! Vale, vale, era broma Contigo, conmigo te le rajas, ¿eh? Te le rajas Te le rajas No sabe ni hablar Normal que sea Normal que sea suscriptora de chumino Porque no sabe ni hablar Sí, pues no sé Pero tú te lo haces Tu voz no ha por nada ¡Oh! Te ha dicho que tu voz es una mierda ¡Oh! ¡Tú no es por guante! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, canta! ¡Qué es la polla esa canción! Eso se lo copian Se copian de chumino Sí Son niños de rata ¡Ya, déjales! ¿Que no te han hecho nada? Laura, ¿te ha caído mal? Sí, bastante Un poquito No les hagas caso Pues mira Lo que te estaba comentando Mira, ¿ves la casa de ahí abajo? Es mía Sí, la he visto ¿Te mola? Está curradísima, ¿eh? ¡Más malo de cola! Hemos trolleado dos niñas rata ¿Qué te ha pasado, Laura? ¡Has vuelto! Pero a ver Pero ¿cómo os puede gustar? Es que encima es mala persona No es mala persona ¿Pero qué es lo que os gusta de Chumino? No lo entiendo, no lo entiendo Sus vídeos Es guapo, es guapo Es feo Los troleos El troleo masivo Y cuando se explotó un grano y salió PUS ¡Qué puto asco! El PUS ahí en directo ¿Lo veis normal que haga eso el Chumino ese? No sé, son sus vídeos Yo no puedo decir nada ¿Qué puso cuando se explotó el grano o no? Dime Si te puso cuando se explotó el grano Yo creo que se tocaría y todo Pues yo creo que no ¿No te gusta cuando se explotó el granito? ¡Hombre! ¿Pero te tocaría si te digo que yo soy Chumino? ¡Tío macho tío! Pero Laura saluda a Chumino por favor Laura, ¿pero te tocaría si te digo que soy Chumino? ¡Chumino! ¡Chumino! ¿Eso es el yo? Sí Es que me ha dicho que sois muy fans mías y he decidido venir a saludaros Saludado de una forma que es muy chumino ¡Chumino! ¡Chumino! ¡Suscríbete!